El cambio verdadero de la vida pública de México se legitima día con día. Villahermosa, Tabasco, a 29 de octubre del 2018. Conforme se acerca el día de la toma de posesión del gobierno electo de manera legítima en las urnas el pasado 1 de julio, se legitima más el deseo de cambio de los ciudadanos. Uno de los cambios prometidos en campaña fue la democracia participativa, que no es más que involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, que tienen que ver con las políticas públicas de gran envergadura, a través de consultas públicas. Y siempre hay una primera vez. Le tocó en suerte al Aeropuerto Internacional de México someterlo a consulta pública. ¿Qué es lo conveniente para el país? 1. Concentrar todo el tráfico aéreo en un solo aeropuerto centralizado, o bien, 2. Contar con un sistema aeropuerto aéreo descentralizado. El pueblo es sabio y no quiso poner todos los huevos en la misma canasta. Desde que se anunció la consulta sobre el aeropuerto, la comentocracia, claramente inclinada por el aeropuerto de Texcoco, empezó una campaña para desalentar la participación ciudadana en la consulta. Desacreditaron con insistencia el proceso de la consulta apoyando abiertamente el aeropuerto de Texcoco. ¿Qué logró la comentocracia? Desalentar la participación de quienes veían con buenos ojos el aeropuerto de Texcoco, a tal grado que esa opción solo alcanzó un 30% de la participación. Después de su derrota, quieren hacer creer a los ciudadanos que todos los problemas financieros y económicos del país se deben al resultado de la consulta, argumentando que los empresarios están muy enojados, que los mercados también están molestos, y que el deslizamiento del peso se debe a eso, que las bolsas de valores del mundo se desplomaron por la cancelación de una obra en México, y demás barbaridades. Lo cierto es que la decisión si afecta a los empresarios involucrados en el proyecto de Texcoco, que no son todos los empresarios del país ni del mundo, son solo algunos empresarios. Que por cierto, algunos de ellos, se van a beneficiar con el proyecto de Santa Lucía. Lo de la caída de las bolsas de valores y el deslizamiento del peso es pura coincidencia, no es por la cancelación del proyecto en Texcoco. En todo caso, si así fuera, los responsables son los tecnócratas neoliberales que han mantenido al país sostenido con alfileres a lo largo de 36 años. Y el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Lo que la comentocracia no ha querido entender, es que el país está viviendo un cambio de régimen, no un cambio de presidente a modo de los poderes fácticos. Si hacemos memoria, fue Miguel de la Madrid quien manejó como lema de campaña, la descentralización de la vida nacional y la renovación moral de la sociedad, si mal no recuerdo. Sin embargo, no pasó nada, permaneció enquistado el régimen de corrupción y centralización con de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Para quienes no saben multiplicar, 6 por 6 da 36. Y ahora exigen que se superen los 36 años de estancamiento en 5 meses de gobierno electo. Andrés Manuel López Obrador no ha tomado posesión, y la comentocracia, ya exige resultados que no exigieron a de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. La historia de la sociedad nos indica que siempre hay resistencia al cambio, los que no tienen privilegios porque no quieren ser eso que tanto han criticado, y los que tienen privilegios por miedo a perderlos. Los grandes cambios en el mundo se han dado siempre con violencia. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio verdadero de manera civil pacífica. Cambiar a un modelo en el que la distribución de la riqueza sea más equitativa y justa, no parece una idea descabellada. Al contrario, generalizar la justa medianía, reducirá la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, la violencia y el crimen, permitiendo a nuestros hijos y nietos vivir en un mejor país. Portal Ciudadano de Tabasco Para más información haz clic en la pantalla abajo donde dice mostrar más. Para ver más videos relacionados haz clic en el buscador de canal y escribe el tema que buscas, cocodrilos, mojarras, camarones. Si te gusta el video haz clic en me gusta. Si quieres mantenerte informado haz clic en suscribirse.